¿Qué ha pasado que algunos días te he dado la impresión de que las horas pasan más lento? No es tu imaginación, pues realmente ocurre, se trata del día más largo del año, como sabemos. La Tierra da vueltas alrededor del Sol, sin embargo, no viaja a la Tierra con el polo norte hacia arriba y el polo sur abajo, sino más bien, está un poco inclinada. Asimismo el Sol avanza en el mismo horizonte donde sale o se pone, recorriéndolo de sur a norte en el invierno, y de norte a sur en el verano. Tomando en cuenta esto, el Sol va recorriendo en el horizonte una posición más con respecto al día anterior, llegando a un punto extremo de declinación al sur, y así regresar a su máximo extremo de declinación al norte y retornar nuevamente al sur en un movimiento permanente. Entre estos extremos el Sol llega por dos veces consecutivas a un punto intermedio, equinoxio. Por otra parte, los solsticios tienen efecto los días 21 y 22 de junio y del 21 al 22 de diciembre. El primero es llamado solsticio de verano cuando el Sol se localiza al norte del horizonte, y el segundo de invierno cuando el Sol se ubica al sur. El solsticio del 21 al 22 de junio sucede al momento de que el hemisferio norte de la Tierra se encuentra inclinado hacia el Sol, y el hemisferio sur está alejado del Sol. Las fechas del solsticio de invierno y del solsticio de verano están cambiadas para ambos hemisferios. Por ejemplo, en algunos lugares como el Polo Norte, el Sol sigue brillando a la medianoche del 21 de junio. El Capac Raimi se realiza cada 21 de diciembre, se presenta el solsticio del verano austral cuando el Sol aparentemente adquiere su mayor desarrollo y se encuentra en el extremo sur de su recorrido, es el día. El más largo del año y el temperaturo ambiental se incrementa. El Sol llega al sur, donde alcanza su altitud máxima de 47 grados por lo que es el único día en que el Sol se mantiene sobre el horizonte por 24 horas. En cambio, en el Círculo Polar Antártico, el centro del astro rey únicamente toca el horizonte del norte sin salir. Es el único día en que el Sol se mantiene abajo del horizonte por 24 horas. En esta nota, solsticio de verano día más largo del año 21 de junio del 2018.